Mi Simón, mi cincuenta mil de ustedes, ni Romanos, oh judíos, ni Judas, por los dos seres sacerdotes o escribanos, ni el pobre ni el que sale, no entienden qué es poder, no entienden la gloria, nadie en el mundo llegó, nadie en el mundo llegó, nadie en el mundo llegó, si vieras tú lo que yo, mi buen que sale, es la verdad, pero no la ves, y pero no la ves. Al vivir hay muchos problemas, mi buen que sale, para poder la muerte destruir, primero en que moriré.